...chiveando con el dinero público, ¿verdad? Esta es la primera vez, este es el primer día del mandato del presidente Bukele, donde multitudinariamente han salido más de tres marchas por diferentes puntos de la capital en contra de la ley Bitcoin. Queda claro para toda la población que esta es una política pública antipopular que la gente rechaza, la gente no quiere el Bitcoin, la gente quiere seguir comprando bienes y servicios y que sus salarios se paguen en dólares, que es una moneda sólida, una moneda con respaldo a nivel internacional. En ese sentido, el presidente de la República recientemente, hace unos minutos, dijo que se había caído la plataforma prácticamente que respalda el Bitcoin. Esta es parte de la improvisación con la que están haciendo esta implementación. La gente en las calles, en redes sociales, se está manifestando en contra de esta situación que abiertamente golpea la economía porque va a venir a encarecer más los bienes y servicios de la canasta básica. Todos sabemos que el presidente está preocupado más por la reelección, por más efectivos militares, está preocupado por el Bitcoin, que es un negocio que no sabemos de quién es, pero no está preocupado por el aumento de la canasta básica, por los desempleados, ni tampoco está preocupado por la gente que no tiene que comer. Entonces, como bancada legislativa de ARENA, una vez más rechazamos totalmente la implementación del Bitcoin porque va a perjudicar a la gente más pobre de nuestro país. Y esto también va a perjudicar a nuestros hermanos lejanos que mandan sus remesas porque si mandan 100 dólares desde Estados Unidos, se va a convertir en 75 u 80 dólares ya en Bitcoin. Eso va a perjudicar la economía porque están vendiendo la idea que en el caso de las remesas no van a pagar comisiones, pero resulta que al hacer el redondeo hacia abajo, prácticamente alguien va a salir beneficiado con ese redondeo hacia abajo.